Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar, lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar, pasamos decirte amo, a no poder decirnos sola como estás, tú y yo, pasamos de ser todo o nada, de cómenos con la mirada, y ahora que estamos frente a frente ni siquiera puedes mirarme a la cara, vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire, llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete, llévate ese par de anillos que nos comprometieron que no quiera perderte, te di a vete, pero el que se va soy yo, y cuando me vaya me llevo el reloj, va a llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido, todas las memorias las llevo conmigo, tú y yo, pasamos de ser todo o nada, de cómenos con la mirada, y ahora que estamos frente a frente ni siquiera puedes mirarme a la cara, vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire si quieres vota mis cuadernos, si quieres borrasta mi número de del celular, si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar, tú y yo, pasamos de ser todo o nada, de cómenos con la mirada, y ahora que estamos frente a frente ni siquiera puedes mirarme a la cara, vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire